Compañeros Buenas noches Buenas noches Ya se iban, verdad que yo no venía Oh my god, it's too late Ok, hoy les voy a robar unos minutitos extra So I'm sorry, but I'm coming from the other group Ya saben, no me soltaban allá en el otro grupo No, teacher, que no se vaya Ok, pero mi modo le dije No, tengo el otro grupo esperándome Ok, so welcome, thank you We are right now 24 participants Thank you for the cameras, Emanuel I don't see your face, Emanuel Let's see, Edith Thank you, Rosalina Now I see it, I see Ok, Gabriela Where are you, Gabriela? No la miro Ok, so perfect Welcome, ok Thank you, Sandra, for your camera Ok, nice Thank you Valeria, Nancy Ok, Susana, Alejandrina Veronica Zulma Ok, welcome, Rolando Nice to see you Ok, so look First thing first Ok, today is the last day Ok, I was confused I'm sorry I was yesterday saying that we have two more classes, right? And today when I saw the message on WhatsApp I was like, oh my god And I was checking my notes and everything And I said, yeah, that's true It's today, the last day So, anyways Ok, yo hasta estaba pensando Les dije que más íbamos a hacer porque ya este material pues ya se acabó Ya solo teníamos para ahora pero no teníamos más para mañana, para the end So, it's nice, right? Because we are able to finish everything, ok? So, let's start with the attendance, ok? So, let's start Who is saying problemas con my user? Nombre de mi sobrita Ok, so, probably yes, we will have a different name No he visto todavía otro nombre raro por aquí De alguien que no conozca Ah, ahí está Naomi That's the other one that is not part of the Ok, no problem Be smart, that's you, be smart, Naomi Ok, perfect So, let me, let me, let me, let me pass the attendance Really quick And, veamos por aquí Asistencia We are principiante one This one Ok, so, today is the last day, ok? Today is Wednesday 28th Let's pass the attendance And we are going to finish this Let's see, Aiza Damaris Aiza No Then we have Ana Jeanette Por ahí la villa Ana Jeanette No No Oh my God Then we have Edith Jeanette Thank you Thank you Thank you, Edith Emanuel Francisco Present Thank you, Emanuel Uh, Priscilia Uh, Priscilia Uh, Priscilia Priscilia I know you are there, Priscilia Priscilia I know you are there, Priscilia But I don't know if you have problems with your audio Uh, Gabriela Hurtado Present Thank you Thank you Uh, Jacqueline Vanessa Present Thank you Uh, Bismar I know you are there, Bismar With a different name So suspicious, but you are there Okay Okay Uh, Neftali Josue Neftali Josue Neftali Josue Neftali Okay Uh, Alejandrina Yes, I'm here Miss Thank you, Alejandrina Uh, then we have, uh, Luz Maria Luz Maria Luz Maria Present Thank you Uh, Meiling Present Oh, thank you, Meiling No la había visto, Meiling Uh, Nancy Judith Present teacher Thank you Then we have Nancy Milagro Present Thank you Then we have Rolando Alberto Present Present Thank you, Rolando Uh, then we have Rosalina Present Thank you Thank you, Rosalina Uh, Ruth Karina Present Thank you, Ruth Uh, Ruth Milagro Present Thank you, Ruth Milagro Thank you, Ruth Milagro Sandra Patricia Present, Miss Thank you, Sandra Uh, Sandy Judisa No 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 Okay Uh, then we have Zulma Janira Present Present Thank you, Zulma Uh, Susana Gabriela Present Thank you, Tania Ibun Present Thank you, Tania Valeria Valeria Esther Present Present Veronica Milagro I'm here Thank you, Veronica Victor Adonai I'm here Thank you Wendy Arely Wendy Arely Wendy Arely Wendy Arely Wendy Arely No Present Thank you, thank you Uh, Jansi Carolina Jansi No Miss I am Bisbar Mejia Sorry, I have a problem with my camera Y con la configuración La configuración de cuenta Okay Mi sobrinita la tocó Así que tengo problemas Perdón Okay, no problem Miss Mar But you have the attendance there Okay, no problem And let's see The last one is Jansi Astrid Present Teacher Okay, perfect So do I mention all of you? Alguien que no lo haya mencionado? Yo recién pude entrar teacher Okay, your name? Stephanie Stephanie Priscilia Stephanie Priscilia Okay, pero ya había ingresado Right? Si, pero no se como Pero me dio un poco de problema Pero ya volví entrar Ajá Si, es que la vi conectada al inicio Okay, but don't worry Priscilia You have the attendance right there Uh, no problem Uh, perfect Okay, so let's see Let me, let me, let me do something really quick Because So let me share the screen right now And So we are going to finish Okay, so we have a couple of activities Okay, we have like two or three activities That we are going to finish Today Okay, so let's see Let me share the screen And the presentation is right here I'm sorry that I don't know what happened with my I don't know what happened with this presentation Teacher? Sure Yes And I hear Aiza Aiza Okay, perfect Aiza Let me, let me I will change it, okay So Thank you Aiza So this one is the correct one Yes Okay, let me Put it right here as a presentation And Here we go So We are able to see the screen right Si lo gran ver Yes Yes teacher Okay, perfect So this is something that we finished already And We stopped in an exercise Did you remember For birds Ahí nos quedamos Okay, so we have just like two or two activities more And we are done, okay So I was like Thinking about something extra for tomorrow Because I was thinking that we have class tomorrow But we don't Okay So today is the last day So no more classes Okay No more classes for this course Okay Obviously in the future Yes Okay So This one We did it yesterday This activities Okay And we stop right here Okay So let's do the breakup rooms Okay I will create five groups Okay No vamos a hacer muchos grupos Solo van a hacer Five groups And So I will give you five minutes Okay, five minutes for you to Put the birds in the correct line Okay So you need to see these birds All of these ones And you have to put it right here in the correct column That means that You are going to put the birds That are classified with a wine The ones that you That drop with an E And then you change it for I and G And the ones that you have to double I'm sorry That you have to double the last consonant, okay So are we clear what we are going to do, right? Si esta clara la indicacion? Yes Yes, teacher Perfect, okay So we are going to have five groups only, okay Allí al azar, con quien le toque Join the group, okay Five minutes only Let's do it right now Okay Okay They are going to be Let's do it right now Ok So You Easily Because Why ¿Qué pasó? Se salió. You are in two devices. Ok, let's see. You are in two devices. 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 No, swimming is only adding ING. No, swimming is only in G or M. Everything is okay? Everything is okay. Y acá se vamos finalizando. En la primera columna, pero no sé si ustedes me dicen si está correcto. Playing, 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 streaming, running. En la segunda columna, en la segunda columna son las que terminan en E y se le va a colocar en vez de, se le va a quitar la E y colocar ING. Y en la tercera columna y en la tercera columna se va a duplicar la última consonante y se va a poner ING. En la segunda columna y se va a duplicar la segunda columna. Y en la tercera, sitting, jumping, getting, booking, screaming. Okay, we have two more minutes, okay? And we'll visit a different group. Okay. Okay, so I will visit a different group to see if they are done as well, okay, just one more minute. So, we'll visit everybody. With that. Okay, so. I, so. Okay, so, I'm going to get some new words, but yeah. Yeah. I want to take a look. So, you're going to take a look. So, do I have to look at some of the answers to what? So, well you're ready for a interview with the players? Do you have to take two answers and about your minds? So, thank you? That way. I have to look at a moment. You have to take the time. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, estamos casi terminados. ¿En la segunda? ¿En la tercera? Ok, terminamos. ¿Ya estamos? Ok, un minuto más, ¿ok? Entonces, tenemos que volver a la sala principal. ¿En la misma culpa qué? ¿Qué te lo he hecho? No sé, ¿qué te mataría aquí a Luz? ¿Una motivación? Nena, tercera. ¿Qué te lo he hecho? Hola, 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 bienvenido de vuelta a la sala principal. Creo que sí, ya estamos, vamos a volver todos, sí, ok, entonces, déjame, 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 déjame. Ok, so, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see right here. So, volunteers, let's see, a volunteer to read the birds that we have in the first column, ok, in this one, ok, let's see, probably, I don't know, volunteer. volunteer, no quiero escoger, volunteer. Yo, teacher. Ok, Rosalina, thank you, ok, so, let's see, the ones that you need to add the ING, ok, so, which ones are the ones that we have in this first one line, in this one? Cry, crying, crying. Ok, cry, that would be crying. Cleaning, 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 simming, let's see, sim, draw, drawing, draw, drawing, jump, jumping, ok, jump, sleeping, sleep, sleeping, ok, seven, right? Yes, teacher. Perfect, thank you, Rosalina, let's see, another volunteer, ok, for the next column, ok, another volunteer for the next column, this one, the ones that ends probably in letter E, and then you erase it or you change it for the ING. Volunteers. 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 Thank you, Rosalina, go ahead. Thank you, Rosalina, go ahead. Yes, I'm just going to see the capture of the ING. Ok. Ok. Eh, la segunda columna. Yes, this one's, this one's. Clean, cleaning, hit, hitting, sing, singing, write, write, reading. Ok. 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 Eh, no sé si continué, esa era la segunda columna. Yeah, just the second one, just a moment, que no sé por qué esto me, ahí está, no me deja ver los nombres de ustedes. Ok, let me do it one more time, make it bigger. Ah, my God, I don't know why. No me deja verlo, voy a dejar así en pequeño porque no me deja ver el zoom. Ok, so let's see, the last birds, ok, another volunteer to read the birds that we have in the last column. And these ones are the birds that, so we need to double the last consonant, ok, plus the ING. Which ones do we have? Volunteers, no volunteers? Sí. Ok. Go ahead, Alejandrina. Este. Me ayudé a la pronuncia ser. Ok. Este, sería, eh, sitting. Sitting, ok, sit, sitting, ok. Ah, entonces también, hitting. Hit, hit, hitting, there you go, nice. Eh, running. Eh, putting, swimming, y getting. Getting, there you go, ok. So we have sit, sitting, hit, hitting, run, running, cut, cutting, get, getting, and the other one is, which one? Swimming. Swimming. Swimming, ok, swimming, swimming, ok, with double the M and ING. Ok, perfect, nice. Ok, so let's continue, let's do the last exercise that we have and it's this one. Lesson point 14, ok, in this class students will read an online chat and develop skills in reading for details. What is develop this work? Do you know what is develop? No, I have no idea teacher. No idea? Ok, so that's nice to have a new, es que no sé por qué, no lo siento pero, I don't know why, that's something weird, que mi computer no sé por qué no me deja ver dos tabs al mismo tiempo. Solo puedo ver una. Si lo hago esto grande. So, develop, ok, so it says at the end, I will read an online chat and develop. What is develop? Ajá, develop, develop, if it is a new work. Como desarrollar. Exactly, ok, that's desarrollar, ok. So, develop, puede que alguien diga, ok. Fulanito develops the iPhone, ok, el creador, el que ha desarrollado el sistema operativo. So, that's the developer, ok, for the software or whatever, ok. So, that means that we are going to develop skills. Que dijimos que era skills? Esa palabra ya la habíamos visto. Did you remember? Habilidad. Perfect, habilidades, right. In this case, it's in plural, habilidades. In reading for details, ok. So, this one is the reading, ok. It says friends across a continent, ok. Lo voy a hacer grande porque yo sé que no, no se vea, aunque yo no vea, lo vea a ustedes. No sé por qué, eso no me está permitiendo. Ok, it says friends across a continent, ok. Scheme the conversation, write the name of the correct person under each picture, ok. So, we have a chat right here. So, they are chatting, that means that they are in different places. And it says, um, Mick Martin and Cathy O'Brien chat online almost every day. Mick is a exchange student from the US. She is studying in Mexico. Cathy is in the US, ok. This is the two conversations, ok. So, it's the conversation between those two girls that we have right here, Mick and Cathy. Ok, it says, hi there. Hi, Mick. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat for a, it says, can you chat for a minute? Where are you? I am in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father's working outside. He's moving the land. My mother is out shopping. Where is your brother? John? It's not home. John's not home. He is, he's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. Okay. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. So, this is a small chat, right? That's a small conversation between those two girls. Okay. So, the activity says that we need to read and answer these questions. Okay. Please. Yes. Sorry for interrupting you, pero no sé si no está presentando pantalla. No logran ver. No. Oh, my God. Oh, my God. I thought yes. Por eso entonces es que no me den. Yeah, it's right there in the manual, pero yo pensé que sí lo estaba compartiendo. Lo siento, lo siento. So, so, sorry. Now, here we go. So, this is the conversation, okay? So, let's do it one more time, but now one of you will read it, okay? Ya lo leí yo, okay? So, let's see, let's see, let's see, let's see. Sandra Patricia. Okay? Sandra Patricia, you are... Tania, I don't know if you have a question, Tania, I'm sorry. No, solo si puedo participar en la conversación. Thank you, please. Go ahead, Tania. So, Tania, you will be Katya, okay? And Sandra, right? You will be MEC. So, start Sandra Patricia. Yes, this one. Okay? Hi there. Hi there. Hi, May. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an insightful Spanish class. Can you check? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I am having coffee and she is reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father working outside. He's working the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. Okay. Nice. Thank you. Perfect. Nice. Okay. Let's see. Let's see some words. Pronunciation. Okay. Okay. Essay. Okay. Essay. Okay. That's the pronunciation. Essay. You know what an essay is. Right? Yes. Yes. Ensayo, no? Exactly. In Spanish. Right? That's an essay. Right? That's an essay. Okay. Essay. In English. Okay. Okay. So internet. Okay. It's correct if you say internet. Okay. Both are correct. American and British. But in American, we say internet. Okay. Internet. Internet. That will be British. Okay. Britannical. Right? Nice. Magazine. Magazine. Okay. Magazine. Let's see what else. Okay. There was one other word. Okay. Doing. Okay. No me digan doing. Okay. No it's doing. It's doing. Okay. What are you doing? Doing. Doing. Okay. Nice. Perfect. Do we have any word that we don't know? Yes. Teacher. 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 Yes. Go ahead. Momwee. 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 I saw. Which one? Momwee. 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 Let's see. This one. My father working outside. He is mowing the land. Okay. He is mowing the land. He is mowing the land. fs. I think. I think that was like a hand well. Is to be cutting through your Rigون boat. I was cutting the c cinco. Right? We do not have a c sigOhHS. We have a digging the mountain. We are cutting the mountain. Showing the valley. Cutting. To breed. To breed a man. That's the meaning. Cool. All right? No, ok. So let's see the activity that we have right here. It says read the conversation, ya la leímos, then answer these questions, ok. So let's see, let's see, let's see, let's see who, Bismar, who is writing an essay? Who is writing an essay? Who? Megan, Megan is waiting. Katio. Oh sorry, Katio, Katio. Okay, so Katio is writing an essay, ok, nice. Let's see, let's see who's next, Edith, Jeanette. Who is having coffee? Who is having coffee? Carmen? Carmen is having coffee? Who? Carmen? We have Meg. Meg is having coffee. Okay, Meg and Katio. Okay, it says right here, Meg, okay. Meg is having coffee, okay. She is in an internet cafe, okay. Internet cafe with her friend Carmen. And I'm having coffee, okay. It's Meg, okay. Okay, nice. Let's see the next one, Jean C Castillo. The next one says, who is reading a magazine? Who is reading a magazine? She is, she is, she is, 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 is Carmen, reading, Carmen is reading a magazine. Perfect, nice. Carmen is reading a magazine, okay. You know what is a magazine, right? Ana, Jeanette. Ana, Jeanette. Okay, thank you, okay. That's something that you can see advertisements about, I don't know, music and everything, right? Okay, so let's see the next one is for, um, Que se me hizo? Eh, Ana, Jeanette. Ana, Jeanette. Ana, Jeanette de Paris. Okay. So the next one, who is working outside? Who is working outside? Eh, eh, the father? Katio. Okay, Katio's father, okay. Katio's father is working outside, okay. Katio's father is working outside. Thank you, Jeanette. Nancy Molina, the next one is for you. And it says, who is shopping? Nancy, who is shopping? Katio's mother is shopping. Perfect. Don't forget the bird. Vuelvemelo a decir, Nancy. One more time. Katio's mother is shopping. Perfect. There you go, okay. Katio's mother is shopping. Nice. And let's see Susana. The next one is for you. Who is playing soccer? Who is playing soccer? Who is playing soccer? Susana, Gabriel. John. Uh-huh. Who is playing soccer? Who is playing soccer? One more time, Susana, one more time. No olvide el verbo. To be. John. John is... Who? 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 Who is playing soccer? Okay. So, si usted me dice John, it's playing soccer, it's okay. Pero si usted me quiere decir el hermano de Katia, okay. Katia's brother, okay, is playing soccer. El hermano de Katia, right? Katia, Katia's brother is playing soccer. Okay. Nice. Perfect. So, in this part, supposedly that we have to write more questions. Okay. But we will do something different. Okay. So, let's see, we do have time and I would like to see if we can share some questions. Okay. Some questions about something that we were learning during the whole, during the whole sections. Okay. Ahora estamos finalizando. Dieciséis secciones. Okay. Clases. Dieciséis horas. Okay. Que hemos estado por acá. So, let me stop sharing to see all your faces right here. Thank you for your cameras and let's do this final activity. Okay. So, I'm going to ask simple questions. Okay. So, simple questions to all of you. Quiero preguntarles a todos, pero no se el tiempo si me va a dar. Okay. So, let's see. Let's see. Let's see. Pongan la cámara que los quiero mirar. Okay. Meiling. Meiling. I see that now you have camera one more time. Ya la había visto, pero no le había podido decir. And that's your baby, Meiling? Yes. Oh, my God. That's so cute. How old is your baby? Fifteen month? Ah-ha. Complete the sentence, complete the sentence. Ah, okay. Uh-ha. It's-it's my baby fifteen months. It's-it's-it's my baby fifteen months. It's-it's-it's-is, perdón. Ajá, ok, it's a boy, it's a boy, he is 15 months, ok, and what is his name? Héctor Complete the answer, please His name, Héctor And the verb, ¿dónde me dejó el verb? He is, he is Ajá, ok, his name is? He is Héctor Héctor, ah, that's so cute, 15 My baby, it's 20 months, ok, 20, ya casi va a tener dos añitos el mío Ok, but that's so cute, ok, and so quiet It's watching TV, probably, it's he watching TV? Yes, watching TV Ajá, está pero clavadísimo, ok, nice, perfect, ok, nice Let's see, let's see, let's see Ruth Karina How are you, Ruth Karina? You also, you have a baby right there next to you So who, who is the baby that is next to you? It's mine Ajá, it's your, it's your daughter Yes, it's my daughter Ok, she is my daughter, right? She is my daughter, my daughter, I'm sorry Let's see, how old is she? She is, she is Three years old Ok, she is three years old Ok, do you have more kids or she is the only one? Only one Ok, it's just one Ok, perfect Stephanie Priscilia Ok, cuando le dije que iba a preguntar le hizo Yo, yo quiero participar, dijo Priscilia Ok, how are you Priscilia? Why you are so happy today? I am nervous Nervous, no sé cómo se dice Ok, you are nervous Ok, why you are nervous? Why relaxed? This is just the last day This is the last activity, ok? So relax, go down and be, you know Relaxing, ok? So how are you Priscilia? I am so happy Why? How do you say? How do you say? To be able to have this time with everyone And learn Ok Because of the learning process that we are having right now Present continuous So because of the class that we are having right now Ok Perfect Nice Let's see Let's see Let's see Wendy Serrano Wendy Serrano How are you? Hi I come from the work I come from the work Because of your job, ok? And what do you do in your job? What do you do? I have two jobs Oh my god Two jobs, ok? Welcome to the poor side, ok? Bienvenida al club De los que tenemos un montón de trabajo Y poco dinero Ok But you are Are you single, Wendy? Are you single? Or are you married? No, single Ok So you are rich, ok? O cuando uno tiene tres, cuatro trabajos Y está solo Uno es millonario, right? Pero cuando uno tiene bebé Tiene cinco trabajos Y es pobre But I have Cats Ah, you have cats How many cats do you have? Three cats Oh my god So you are a cat lover Yes Ok Thank you, Wendy Let's see Let's see Nancy Molina I see that you are also so happy today Why you are so happy? I finished Class? Perfect Because you finished the first The first course, ok? Practicamente Yes, right? Today you are closing your very, very first course Ok So it's not easy, right? It's not easy But at the end So you are learning Ok Yo no sé ustedes Pero Yo veo que sí Han aprendido Ahí van Y van en buen camino Ok So Créanme que The time is not like It's not like Wasting time You know what is wasting? Waste Pero en ing Wasting time It's not a wasting time ¿Qué es eso? Wasting time No ideas? Como todo el tiempo That will be all time But wasting No es perdido Ok Exacto No es un tiempo perdido It's not a wasting time Ok So you are learning Ok Probably We are kind of In the process It's not like Ya porque ya terminé el principiante uno Yo ya hablo Full Ok No Este es solo una base Ya usted domina el verbo to be Sabe hacer un par de preguntas Usando unas WH questions Sabe unas prepositions ahí Como decir Que la casa está a la par de no sé qué So you know A few A few Expressions That you can use in English Ok But still We need to continue Ok Y eso es algo que Que yo los quiero animar Yo quisiera Hacerle un montón de preguntas A todos Y que todos participemos Pero ustedes saben que Somos varios ¿Verdad? So somos bastantes Y solamente tenemos una hora En esa hora yo trato de Cubrir el material Que prácticamente Si usted revisa su libro Hemos llegado al final Este día Y este Gracias porque han Trabajado en la plataforma Ahora sí Estamos ya Completos Y I'm sorry Que yo decía Que mañana ¿Se acuerdan? Y nadie me decía No teacher Hasta el miércoles Yo hasta ahí pensando ¿Qué íbamos a hacer mañana? Porque Pues ahora terminaba La presentación Yo hacía el cálculo Pues que ya Ahora finalizábamos Pero bueno When I saw the message Vi ahí en el WhatsApp Me quedé así Sin palabras Mejor no puse nada Sin palabras Me quedé así como Ahora es el último día Right But Before to say bye Créanme que I would like to say Thank you Okay For all the time That you be with me I know That is not easy Okay Son las 10 de la noche Cualquier persona Común y corriente Estaría dormida ¿Verdad? Pero solo las personas Que somos diferentes Estamos acá Porque cualquiera Dice Mire ¿Y usted para qué? Si se mata trabajando Todo el día Tiene que cuidar A su hijo Tiene que cuidar A sus gatos Pobre Y Este Wendy Que tiene que dejar de comer ¿Y para qué? Hay gente que le dice a uno así Tal vez cuando uno está Emprendiendo Algo nuevo ¿Y vos para qué? Te metes a más trabajo Así está bien Esas son las personas normales Yo así lo analizo Y yo no me considero Una persona normal Yo Soy diferente Y así Son ustedes Porque imagínense El sacrificio De estar aquí Escuchando Hablar Y estar viendo Y ahí Con un sueño Tal vez O con deseo De estar dormido Pero están haciendo Un esfuerzo Entonces Ese esfuerzo Que valga la pena No se desanime Acá Habemos Un mix De 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 Yo veo Personas Mayores Yo veo Personas Jóvenes Yo veo Hombres Mujeres Acá De Todo Veo Que algunos Ahí están Con el bebé A la par No es fácil Otros Ahí están Con el gato A la par Con el perrito Otros Están Solos Pero El objetivo Que nos Tiene Es El Aprendizaje Y Algo Que yo Les puedo Decir Es Si ya Se metieron En este Rollo Ahora Métale No se eche Para atrás Y diga Ay no Es que mucho Cuesta Más cuando Ponen a Pronunciar Palabras Todas Raras A mí No me Gusta Dice A mí Pena Me da Mejor Entonces Me quedo Dormido Perdió Dieciséis Horas Que ha Invertido En esto Perdió Su trabajo En la Plataforma Y ahí Va a Quedar En el Olvido Usted Diga Ya me Metí En este Rollo Ahora Le tengo Que hacer Frente Créanme Que eso Me sirvió A mí Porque Yo se Los he Dicho No Créanme Que yo Vengo De otro País Que Ya Aprendí No Yo Aquí Y ya Se los Dije Yo Nunca He Ido A Colegios Y Cosas Caras Allí En lo Público Y Lo Poquito Que Logré Aprender Obviamente Que Si Después Me metí Ya Trabajando Yo Verdad Me metí A clases Yo decía Algún Día Yo voy A Aprender Le metí Ahí Esfuerzo Dedicación Y Me gustaba También Verdad Eso Es algo Importante Que a usted Le guste Que a usted Le llame La atención Eso Es un Motivador Bien Importante Y Yo decía Este Ya me metí En esto Y le tengo Que hacer Frente Ya compré Los libros En aquel Momento Imagínense Ustedes Tienen Esta Gran Oportunidad Que Es Gratis Usted Puede Cotizar En cualquier Academia Grande Pequeña Famosa No Famosa Por muy Barato Usted Tiene Que Invertir Cierta Cantidad De Dinero Verdad Para Recibir Ya sea En línea En físico Como sea En digital Lo que sea Pero Tiene Que hacer Una Inversión Tal Vez Usted Si Tiene El Dinero Para Pagarlo Pero Le va A generar Un Extra Verdad En cambio Esta Oportunidad Que Ustedes Tienen Aprovechenla Aprovechenla Créanme Que yo Conozco Personas Porque Este Programa No Es Nuevo En El Salvador Lleva Muchos Muchos Años De Parte De Inzafor Y Yo Conozco Gente Trabajando Ya En el Área De Inglés Y Aquí Aprendieron En los Cursos De Inglés Para El Trabajo De Inzafor Entonces Si Se Puede Si Se Puede Ok Que Es Un Proceso Si Porque No Es Que Ay Como Ya Terminé El Nivel Uno Teacher Ya Solo Hábleme En Inglés Y Ya No Entiendo Español No Esto Es Apenas El Inicio Es Una Base Ya Usted Tiene Palabritas Un Par De Estructura Ya Le Dije Un Orden Mire Usted Va A Decir El Sujeto El Verbo Y El Complemento Ya Usted Por Lo Menos Esa Base Ya Las Tiene ¿Verdad? Pero Tienen Que Seguir Adelante ¿Verdad? Sea Que Algunos En Este Grupo La Gran Mayoría La Gran Mayoría Llega Al Requerimiento Porque Acá Yo No Aplazo A Nadie Por Mi Todos Pasan Pero Recuérdense Que Esto Se Los Explicaron Desde El Primer Día Terms And Conditions Términos Y Condiciones Que Para Usted Pasar Del Módulo Le Dijeron Usted Tiene Que Trabajar Una Plataforma En Un 80% Si Usted No Llegó No Pasa Gracias A Dios Veo Que En Este Grupo Si Estamos Casi Todos En Este 80% ¿Qué Más Le Dijeron Usted Tiene Que Conectarse A Sus Sesiones 60 Minutos Una Hora Los Días Que Le Corresponde Clase Todo Eso Lo Han Llevado Ellos Anotado Y Al Final Le Da Un Promedio Y Ese Promedio Debe De Ser 80% Ok Si Usted No Llega Al 80% No Pasa Ahora Bien La Gran Mayor Si Llega Al 80% Y Hasta Se Han Pasado Pero Pueda Que Alguien Por A De Motivo Por Trabajo Por Enfermedad Por Estudio Por Internet Por Lo Que Sea No Llega Al 80% Usted No Diga Al Cabo Que Ni Quería Pues Me Voy No Usted Puede Volver Nuevamente A Inscribirse Y No Importa Que Usted Diga Ay Otra Vez Repasar Si Otra Vez Pero Lo Puede Hacer Y Doble Ya No Sigo No Usted Lo Pueden Reprobar Cien Mil Veces Pero Si Algo Le Interesa Usted Le Va A Seguir Dando Usted Sea Terco Como Dicen Para Lo Bueno Hay Que Ser Terco Y Vuelvas A Inscribir Eso Es Algo Que Yo Se Lo Digo De Manera General Verdad Para Que Lo Tomen En Cuenta Y Los Que Si Van A Pasar Al Más Por Gradualmente Es Como Cuando Usted Inicia Una Carrera El Primer Día Le Dan Información General Materia General Ya Por Ahí Al Tercer Cuarto Año Le Socan La Pita Verdad Ya De Su Especialidad Así Es Esto Entonces Ahorita Usted Está Empezando Con Lo Básico Lo Esencial Que Le Va A Servir Para Llegar A Dominar Temas Más Avanzados Pero De Que Se Puede Se Puede Hay Una Gran Cantidad De Personas En El Salvador Que Hablan Inglés Y No Necesariamente Porque Han Ido A Otro País Sino Que Porque Han Aprendido Entonces Si Otras Personas Si Miles De Personas Han Aprendido Porque Usted No Va A Aprender Si Se Puede Ok Entonces Esas Palabras Verdad Son Las Con Que Yo Los Animo A Seguir Adelante Si Yo Estoy Con Ustedes Para Mi Un Gusto De Verdad Si Yo No Estoy Con Ustedes Con Quien Usted Este Usted Haga Su Parte Como Estudiante Yo Siempre Digo Usted Puede Tener Al Mejor Maestro Y No Aprender Nada Usted Puede Tener Al Peor Maestro Y Aprender Mucho Porque No Tanto Depende Del Maestro Si Influye Pero Eso Indago Yo Leo Yo Busco Yo Hago Un Extra Y Aprendo Ok Así Es Que No Importa Con Quien Estén Lo Importante Es Que Usted Continúe En El Proceso Verdad Y Como Les Digo Quisiera Poder Ser Yo Verdad Con La Que Continuemos Pero Esto Es Algo Que Más Adelante Nos Van A A Visar Ahí Le Van A Notificar A Usted Hay Una Fecha Tentativa Por Ahí Los Primeros Días De De Mayo Pero Es A Una Fecha Tentativa Ojalá Que Así Sea Si Todos Entregaron Los Documentos Y Todo Acuérdense Que Se Hace Un Proceso Con Enzafor Y Lo Hacen Ellos Verdad Como Inglés Corporativo Y Todo Verdad Pero Si Espero Que Continúen Verdad Es Las Palabras Con Las Que Yo Me Despido Y Les Agradezco Verdad El Tiempo La Paciencia Y Ahí Aunque Algunos Así Como Que No Me Pregunte A Mí Pero Ahí Me Contestaban Ahí Este Verdad Este Como Se Lama Priscilia Ahí Que No Cuando Yo Decía Preguntar A Mí No Pero Bueno Más Le Preguntaba Porque La Veía Que No Quería Ok Pero Si No Sé Si Alguien Tendrá Alguna Duda Alguna Algún Comentario Thank you Very Much Miss Ok You're Welcome You're Welcome Ok Bismarh no Se me Va Olvidar Que Cambio De Look De Tanto Estudiar Ok Thank you Bismarh Ok The last date Se le arruinó El zoom Se le desconfiguró Oh Pero Ya Ya volvió Ya está ahí Oficialmente Ok Nice Yo Solamente Agradecerle Pues Por su tiempo Y si Yo siento Que hemos aprendido Bastante Y pues Espero Que Verlos En el segundo Módulo Y verla Usted también Ahí con nosotros Primero Dios Ok Ok Si Importante Miren Ustedes Son un equipo Si van a seguir En el mismo horario Quieras O no Ya Algunas Dos Que tres Actividades Hicieron Con un Fulanito Con el otro Ya usted Más o menos Se 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 Conocen Manténganse Porque También De ustedes Depende Si aquí No se Inscribe La cantidad Que se Necesita El módulo No inicia Entonces Ustedes Entre ustedes Háganse Amigos Y Y Cavi ¿Por qué no se Inscrito? Aquí la estamos Esperando ¿Verdad? Ustedes Tienen que Animarse Unos a otros Porque son El equipo Con el que Han iniciado ¿Ok? Nice ¿Alguien más? Tenemos Un par De minutitos Más Yo sé Que ya Me pasé Tengo 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 una Pregunta Si En dado Caso Que todavía No nos Han Contestado Sobre Que mandamos Nuestros Datos Seguimos Esperando Y no Habría Ningún Problema Si Según Me Dijeron Tienen Ahí Una Colita De Varios Correos Que no Han Respondido Más Sin Embarco Ellos Han Tomado Sus Datos ¿Verdad? Sus Pero sí Sigamos Esperando Y cualquier Cosa Pues Como les Digo Hay una Fecha Tentativa De los Primeros Días De Mayo ¿Verdad? Ustedes En esa Fecha Estén Pendientes Para ver Qué Pasó ¿Verdad? Cuando Cómo Y dónde Dónde Me uno Para mi Clase Y Repasen Miren Eso Del Tener El Teléfono En Inglés En Serio No sé Si Lo Hicieron No sé Si Lo Hacen Solo Cuando Viene Yo Siempre Me Cuesta No Lo Han Hecho Pero Pero Háganlo Miren En Serio Se Lo Digo Solo Con Eso Usted Va A Aprender Un Montón De Palabras ¿Por Qué? Porque Usted Usa El Teléfono Todo El Día Creo Yo Que El Teléfono Es Su Best Friend De All Day Ok Porque Ahí Lo Tiene Siempre Pero Bien Allá Verdad Entonces Thank Rosalina Hay Gracias Por Tenernos Mucha Paciencia Y Siempre Estar Ahí Al Pendiente De Nosotros Gracias A Ustedes Igual Este Yo No Tengo Honestamente Los Números Así Como Que Guardados De Cada Uno De Ustedes Algunos Me Han Escrito Y Por Ahí Tengo Quien Es Pero Ustedes Si Tienen Mi Número Si En Algún Futuro Usted Necesita Algo Dinero No Eso Yo No Tengo No Me Vaya A Llamar Para Mire Présteme Un Cien Mil No Créame Que No No Ahí Si Yo No Le Puedo Ayudar Pero Pero Si Necesita Algo Alguna Asistencia Alguna Mire Como Yo No Se Dice Esto Algo Ahí Tiene Usted Mi Número Usted Me Puede Escribir Y Me Dice Mire Soy Fulanito Y Le Escribo Porque Mire Que Me Han Dejado Una Tarea Si Si Yo Puedo Con Gusto Verdad Yo Les 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 Ayudo Así Que Ahí Tengan Mi Número En Algún Momento Lo Llegan Necesitar Nancy Como Que Quiere Decir Algo No Solamente Darles Las Gracias Por El Tiempo Que Nos Ha Dado Y Si Verdad Nos Está Empujando A Hablarlo Por La Timidez Que Uno Tiene Este Hoy Se Reía Mi Esposo Porque Estábamos Almorzando Tarde Y Yo Estaba Haciendo La Tarea Repasando Y Me Dice Haciendo La Tarea Así Y Aparte Si Ya Me El Tiempo Trabajamos Trabajamos Grupos Que Hizo Pues Nos Sirvieron Y Y Ahí Unos Ponen Nos Saludamos Y Así Que Espero Que Sigamos Juntos También Compañeros Y Buenas Noches Y Al Final Pues Que Dios Nos Bendiga Y Que Ser Paciente No Se Desespere Solo Porque Hubo Algo Que No Lo Pudo Hacer No Diga Ya Pues Ya No Sigo No Eso Es No Tiene Que Tener Esa Actitud Diga Yo Casi No Entiendo Pero Yo Aquí Estoy Mañana Voy A Entender O Después De Dos Meses Yo Voy A Entender Y Así Va Así Va A Ir No Se Desanimen Tengo Que Pasar La Cuidito No Le Voy A Quitar Mucho Tiempo A Si Ahí Estaba No Le Había Puesto Ana Janet Ana Janet No Verdad Oh My God Al Inicio No Le Josué Naftali Josué Naftali No Ok Alejandrina Ahí Está Luz Luz María Si Verdad Presente Si Ahí Está Meily Nancy Judith Nancy Milagro Rolando Alberto Ahí Está Rolando Rosalina Ahí Está Ruth Karina Si Ruth Karina Thank you Ruth Milagro Por Ahí Está Sandra Patricia Ahí Está Zulma Yanira Gabriela I'm Sorry Susana Gabriela Tania Ivonne Ahí Está Valeria Esther Sí Ahí Está Verónica Milagro Ahí Está Víctor Adonai Víctor Adonai Thank you Ok Thank you Victor Jancy Karolina Jancy Karolina No Ingresó Y Jancy Astrid Ahí Está Jancy Astrid Ok Perfect So I Already Double Check And Validate That Yes You Are Here So Time Is Over Yeah Thank you To For the time And the patience We Thank you Okay I Hope to see you in a Avanzado And See you in a avanzado, le voy a decir, mire que galán verdad, espero volverlos a encontrarnos, nos cambian de diferentes niveles ok, si me lo llego a encontrar espero encontrarlos en un advanced ok, que me diga, please teacher not Spanish teacher, I can see you in the new level ok, I'm sorry you sounds like a remix, no se le escuchó bien que espero verla en el siguiente nivel ok, hopefully hopefully yes, ok, hopefully yes Isa, ok so, see you soon ok, no le digo mañana porque no ya mañana no tenemos clase, ok estemos pendientes y gracias en serio por todo cuídense, bendiciones, pórtese bien estudie, verdad si se porta mal, que sea, verdad con el inglés ok, no sé haciendo algo ahí que le ayude a aprender un poquito más y aunque le digan bueno, y vos aquí estás loco desvelándote a las 10 de la noche ahí, sí, dígale yo no soy normal yo soy diferente, ok quiero aprender so, see ya ok, un gusto cuídense bye bye gracias gracias por todo gracias por todo adiós gracias por todo gracias